¡Bulería, bulería! Están dentro del alma mía, esta sangre de la tierra en que nací. ¡Bulería, bulería! Más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Ven, como loco por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás. Hay vida que palpita de alegría, que me enviaga sentimientos con tus besos más y más. Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar Ahí eres pino dute de las uvas, donde veo con tus labios de la fuente para amar Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día, es que vivo enamorado desde que te vi Ganas de vivir aquí a tu lado, a tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión Hay nada, sin tu amor yo no soy nada, soy un barco a la deriva, quiero un franja de dolor El perfume de tu aliento quiero respirar, y esa magia que hay en tu mirar Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más, quiero ser tu calma y te empestar Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día, es que vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día, es que vivo enamorado desde que te vi Acércate muy lento, déjate sentir, enciende ya este fuego que hay dentro de mí Ay, 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 no me dejes sin tu amor, sin tus besos soy un pobre corazón Ay, 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 no me dejes sin tu amor, a tu lado no hay pesares, no hay dolor Ay, 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 no me dejes sin tu amor, y tu recuerdo siempre va por donde voy Ay, 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 ay De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería, estás dentro del alma mía Esta sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería De ti vivo enamorado desde que te vi